Música Bienvenidos a Aprendo en Casa. El día de hoy, el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana número 5, día 2, del área de comunicación para quinto año de secundaria, a cargo de la profesora Milagro García Magallanes. El título de la sesión es Nuestras recomendaciones para cuidar la tierra. Recuerda que en el día 1 ya comenzamos a trabajar esta sesión. Las competencias y capacidades que vamos a desarrollar en estos días de trabajo. Como competencia tenemos, escribe diversos tipos de texto en lengua materna. Y como capacidades a desarrollar, tenemos las siguientes. Adecuó el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Y para finalizar, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. La actividad de esta sesión será elaborar un texto instructivo con indicaciones para el cuidado de nuestro planeta. ¿Y cuál es el reto? Al igual que la clase pasada, el reto de esta semana es escribir un texto instructivo con recomendaciones para el cuidado de nuestro planeta. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el proceso de textualización, con el proceso de redacción. ¿De qué? De un texto instructivo. Recordemos que en la clase pasada ya escogimos nuestro destinatario. ¿Listo? Teníamos que escoger a uno de los cuatro propuestos. Y en base a ello, teníamos que planificar el contenido de nuestro texto. ¿A quién vamos a escribirle? ¿Quiénes leerán nuestras recomendaciones? ¿Cómo suelen contaminar esas personas? ¿Qué tipo de lenguaje será el más adecuado para escribir este tipo de texto y sobre este tema? Porque eso ya lo vimos en la clase pasada, estamos recordándolo. Porque este será el insumo para el texto del día de hoy, para el proceso del día de hoy. Entonces, vamos a hacer nuestro texto instructivo. Destinatario. Ya lo escogimos, ¿verdad? ¿A quién? ¿Quién va a leer nuestro texto? Y ahora, ¿cuál es el problema a abordar en nuestro texto instructivo? Nuestro texto instructivo hablará sobre las recomendaciones que debemos de tener o que debe de tener nuestro destinatario para el cuidado de la tierra. Las recomendaciones que nosotros le brindamos a este destinatario. Teniendo en cuenta el contexto, es decir, cómo suelen contaminar, ¿listo? Estos destinatarios. La actividad, entonces, es escribir. ¿Listo? ¿Qué cosa? El texto instructivo. Para ello, ¿qué voy a necesitar? Al destinatario, la problemática y el contexto. Cuando ya tengas tu primer borrador, recuerda que este borrador, este primer texto, siempre debe de tener título. Uno. Dos. Debes de agregar una breve introducción en la que indiques a quién te diriges. Es decir, menciones quién va a ser tu destinatario y la razón que te mueve a escribir estas recomendaciones. ¿Por qué lo haces? ¿Qué quieres hacer? Solucionar esta problemática, probablemente. También recuerda que como es un texto instructivo, debemos de dar instrucciones, enumerar paso a paso, nombrarlo. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. De esa manera, tenemos que hacer la secuencia. Y recuerda que siempre debemos de utilizar el mismo tipo de verbo, segunda persona. Luego que ya tengas tu texto escrito, vas a leerlo y grabarás un audio con la lectura de tu texto instructivo, el cual deberás de enviar a tu profesor y guardarlo también en tu portafolio de evidencias. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.